¿Qué es la Sociedad de Maestros? 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 Una suerte, un privilegio. Muy bien. ¿Y por qué había titulado África es nombre de mujer? Porque el presente y el futuro de la África, tanto en la del norte como en la del sur, está en manos de la mujer. Ahora, fijaros, fijaros lo que ha dicho Hillary Clinton de África, de las mujeres africanas. Las mujeres africanas son las que más trabajan en el mundo. Aquí a veces tenemos la fama de que estos emigrantes son vagos y paleantes. Si todas las mujeres africanas, desde el Cairo a Ciudad del Cabo, dejasen de trabajar solo durante una semana, todas las economías de África se vendrían abajo. Esto ha dicho Hillary Clinton, que sabéis quién es, sois muy cultos todos, desde la universidad, en esta famosa universidad, que no todas son iguales, en Etiopía en el 2011. Y según la FAO, en África las mujeres son cerca del 70% de la fuerza laboral y producen el 80% de la alimentación. Con esto valdría. Esta es la mujer, la mujer africana. Por eso es clave lo que están haciendo las misiones. Los misioneros inteligentemente se dieron cuenta de esta situación y fundamentalmente están trabajando con la mujer. Porque se dice que quien educa a una mujer, educa a una familia y quien educa a un niño, educa o prepara el futuro de un pueblo. Y la mujer, todavía sois madres, todavía os encargáis en todos los sitios del mundo de los hijos, todavía sois las que sacáis en general adelante a la familia. Bien, esta es la mujer. ¿Qué pasa con las misiones en esta visión que tienen los misioneros? Pues voy a empezar diciendo que si quitásemos a los misioneros y misioneras de los países del tercer mundo, sería un caos. ¿Por qué? Porque las escuelas, gran parte de las escuelas, las han hecho ellos. Con ayuda de la solidaridad, que es muy importante. Porque una gran parte de los centros de salud y los hospitalillos, lo han hecho ellos. Y son los que funcionan. Podría poner unos ejemplos. He visto hospitales públicos donde se habían llevado hasta las camas. No digo sábanas que no había, no digo inyecciones que no había, no digo medicamentos que no había. ¿Y qué se está buscando? ¿Qué están buscando en general los misioneros en África? Primero, que las niñas vayan a la escuela. Porque, claro, ser niña es un problema. Por suerte aquí en Europa habéis mejorado mucho. O no habéis ganado pulso, por cierto. Pero la niña no va a la escuela porque si alguien tiene que ir a la escuela es el niño. Y porque la niña tiene que quedarse cuidando a sus hermanitos menores. Para eso son familias numerosas. Y porque la niña tiene que ir con el cubo a buscar agua. Y la niña es la que siempre deja de ir a la escuela si es que alguna vez ha ido. Por eso los misioneros y las misiones están intentando que las mujeres, también los chicos, pero sobre todo las mujeres, vayan a la escuela. Es fundamental. Luego está el tema de la maternidad a corta edad que obliga a dejar la escuela. Realmente, si empiezan a tener hijos a los 15 años no estás para ir a la escuela, sino para atender primero a tus hermanos y luego a tus hijos. ¿Qué se está buscando también? Que se capacite para tener autonomía económica. Es fundamental. Y nos están trabajando con talleres, con cursos de promoción. Porque mientras la mujer tenga que depender del marido, pues está perdida. Porque no va a tener esa autonomía, no va a poder liberarse, no va a poder ser ella. Y luego también para que la mujer tenga protagonismo, su propio protagonismo personal y un protagonismo también social. Que tenga voz y voto en la comunidad y que tenga también voz y voto y liderazgo, pues en los parlamentos, que falta mucho naturalmente. Y eso los misioneros y misioneros lo tienen muy claro. Ese es el gran trabajo de las misiones. Es un trabajo que no se dice, que no se cuenta, que no se publicita, pero que es la pura realidad. Por eso, el futuro es esperanzador, porque cada vez va a estar más en manos de la mujer. Fijaros también, por dar una alusión, lo importante que es que la mujer sea protagonista, por ejemplo, en África, de su propio destino, que lo primero que hay que abolir es la ablación, la mutilación genital. Es una superbarbaridad. Pero eso tiene que ser un logro de la propia mujer, porque si no, no se va a romper ese círculo vicioso. Bien, sabéis que en África, siempre que hablamos de África, hablamos de pobreza. Sí, es que, fijaros, de los 48 países menos desarrollados del mundo, de los 48, 33 están en África. Uno de cada seis niños africanos no llega a cumplir cinco años por problemas de hambre, por problemas de salud, por problemas, pues, simplemente una colitis. Y ha dicho que uno de cada tres niños no va a la escuela. Pero yo quiero insistir en que a veces nosotros, desde aquí, creemos que África la arreglamos dando comida. O solo dando comida. Y es que los pobres, tenemos que concienciarnos, no solo tienen estómago. Porque los ricos, los que vivimos un poquito mejor, bueno, ahora ya, desde la crisis todos somos pobres, gracias a Dios. Pero bueno, todavía estamos en esta área de la riqueza. Los pobres no solo tienen estómago, necesitan comida, pero necesitan respeto, pero necesitan justicia, que no la hay. Necesitan solidaridad, necesitan apoyo, necesitan comprensión, necesitan amistad. Ahora, hay un refrán togoles que dice, la casa del amigo nunca está lejos, pero para nosotros África está muy lejos, cada vez más. Y después de las crisis, más. Porque si hablamos de pobres, ya los tenemos aquí. Si hablamos de necesidades, ya los tenemos aquí. Si hablamos de miedo, ya los tenemos aquí. Pero hay categorías y grados. Y África, como en la parte de América o Asia, todavía está mucho más abajo. Aquí todavía, todavía nadie se muere de hambre. Siempre hay un bocadillo o hay un cubo de la basura. Que su término es un lujo. Os cuento una historia. Estaba en una escuela. La escuela era un árbol y el campo era arena. No había más. Los niños sentados en el suelo y una monja, una hija de la calidad, dando clase en la pizarra de la arena, que era lo único que tenía. Entonces, hablamos de una conversación. Y una niña de esas espabiladas, que siempre todas sois, pero algunas sois más, levanta la mano y quiere preguntar. ¿En vuestro país coméis todos los días? Pues sí. Y varias veces al día. Y dice la niña, ¿y cómo es la tierra de vuestro país que da comida para comer todos los días varias veces? Yo no me atrevo a decir que lo nuestro es casi asfalto todo ya. Bueno, como explica la tierra. Y la segunda pregunta es, ¿y qué coméis? Pues el comer de todo. Yo me vi en un apuro. Digo, ¿cómo le explico que tenemos yogurtes desnatados, con sabor a fresa, que tenemos zumos de todas las clases, con vitamina, sin vitamina, etcétera, etcétera? Pues ya no sabía cómo salir, porque no lo entendería. ¿Cómo le digo que vamos al supermercado y cargamos lo que queremos y lo volcamos en casa y podemos ir y la mano se agota? No lo entendía. Y dice una pregunta. ¿Qué hacéis para comer todos los días? Y yo dije, pues mira, hacemos una cosa. Es que en mi país, cuando nos vamos a acostar, pensamos lo que queremos comer mañana. Pues mañana queremos comer carne. Queremos mañana pescado. Pues mañana vamos a comer huevo con patate. Y lo tenemos. Y dice la niña, inteligente ella, pues enséñame a pensar, porque a mí me acuesto muchas noches pensando que voy a tener un plazo de arroz y me levanto y no tengo. Enséñame a pensar. Bien. Claro que me decía un maestro, con perdón, de los chicos que se decía, era maestro. Me decía, allá por la África profunda, cuántos, aclaro, es que ganaba 30 dólares al mes, un dólar al día. Vosotros vais a ir al paro, pero algo os darán también, un poco más de 30 euros. Y me decía, ¿cuántos kilómetros hay hasta tu tierra? Bueno, ojo, 4.000. Y dice el maestro, pues en un año o dos llego, andando. Sí, y llegan, y llegan muchos, y vienen muchos. Y esto nos explica también la situación. Bueno, también, perdonad, yo he visto a niños de muchos países comer tierra, porque no tenían otra casualidad que comer. Y les he visto al cabo de días, devolver gusanos por la boca y por la nariz, porque la tierra húmeda, para que pudiera pasar, pues tenía sus larvas. Y luego decimos que la gente inmigra. Y esos hijos tienen madres, y esas madres están intentando abrirse caminos de futuro para sacar a sus hijos adelante. Lo mismo que nuestros padres se han sacrificado y se sacrifican por nosotros, para que tengamos un futuro mejor. Luego está, ya hablamos de la África pobre, pero tendríamos que hablar de la África rica. La África de las materias primas, la África del petróleo, la África del coltán, para esos teléfonos ahora mágicos que tenemos, y para las cabinas de los astronautas en el espacio, pero que no repercute nada. En esos países. Porque las materias primas están en manos de países extranjeros. Lo vamos a hablar con el padre Miguel, en manos de China, en manos de Estados Unidos, el oro en manos de los israelíes y los japoneses, las minas de cobre en manos de rusos. Pero luego no se invierte. Porque también hay riqueza. Y voy a acabar rápidamente porque lo vamos a hacer muchos. Luego hay un tema importante que hay que tener en cuenta en África, que afecta a todos, hombres y mujeres. Las religiones. Lo voy a citar cuatro. Primero, la gran religión de África es la animista. Es lo que llaman la religión tradicional suya. Que está marcada por los espíritus. África vive aterrorizada por los espíritus. Cualquier deformidad se atribuye a los malos espíritus. Cualquier desgracia se atribuye a los malos espíritus. Y cualquier persona que tenga un mal espíritu, porque ha nacido con cualquier defecto, será expulsado de la comunidad para que ese mal espíritu que se dice que esta persona tiene, lo contagie al resto de la comunidad. Y yo he visto, he visto bosques enteros, con enfermos mentales atados a los árboles como perros, porque eran enfermos mentales y tenían los malos espíritus porque no contagiaban. Y he visto enfermos con lepra por los campos abandonados. Y he visto a niños que han nacido con una deformidad abandonados en la selva para que se lo coman los animales, porque estaba poseído de un mal espíritu. También habéis oído de muchos de los casos de chicas prostituidas africanas, afectadas por el vudú o amenazadas por las redes, de que tienen malos espíritus y esos malos espíritus, si dejan la prostitución, van a pasar a su familia y se van a morir. Luego está el Islam, cada vez con una fuerza, con dos corrientes, el Islam que viene de Arabia Saudí, los sunitas y los que vienen de Irán, los chiitas, con todo lo que sabéis y todo lo que sabemos y que va ganando terreno, va como el aceite partiendo del norte de África hacia abajo. Y luego está el cristianismo, ese cristianismo nuevo y renovado. Da gusto encontrarse en África con ese cristianismo joven, vivo, apasionante, ilusionado, festivo, gozoso. Yo, y soy cura, he llorado algunas veces en las misas aquí, pero en las misas africanas he llorado en todas, viendo la emoción, la intensidad, la fuerza, lo que supone una fe que da vida, que ilusiona, que apasiona. Ese cristianismo que en primer lugar está siendo liberador de esos malos espíritus. ¿Cómo habría que reconocer a los misioneros y misioneras esa dimensión del cristianismo liberador? Cuando liberas a una persona de esa sensación de mal espíritu, de que hay unos males físicos, de que Dios es el padre, eso es algo tremendo, no te imaginas. Y cuando alguien se libera de esos atávicos, malos espíritus, inexistentes, empieza una vida nueva. Y ahí están los misioneros y misioneras. Un cristianismo comprometido por los pobres, con un testimonio vivo, porque son los misioneros, montones de misioneros les preguntan, pero ¿cómo tú, que podías vivir estupendamente en tu país, con aire acondicionado, con calefacción, con agua caliente, estás aquí viviendo miserablemente con malaria, con carencia? ¿Por qué estás aquí? Es que no hay, es que no hay que haber catequesis, no hay que explicar nada, ya está hecho todo. Tú pudiendo vivir bien, pudiendo vivir como Dios, estás viviendo como un miserable como nosotros. Es testimonio de fe más profunda, no hace falta teologías. Un cristianismo promotor de desarrollo, y aquí este tema iba hoy con la charla del desarrollo. La promoción, las escuelas, los hospitales de la salud, los talleres de formación, las cooperativas, sobre todo de mujeres. Y creador de comunidad. ¿Cómo impresiona la fuerza del cristianismo como comunidad? Aquí somos todos aislados, somos de uno a uno. Anarquistas individuales, ni siquiera en grupo, cada uno a nuestro aire. La comunidad, nuestras mismas misas, no digo las de aquí, que ha sido encantadoras, pero esas misas, incluso cuando hay que dar la paz, la gente da la paz por debajo del brazo, para no mirarle a la cara. La paz contigo. La paz contigo. No, no cuesta mirarnos a la cara. Hay creadores de comunidad. Porque la fe que vive en la incomunidad, que es la que da fortaleza. Y aquí no. Por eso, cuando uno viene para Europa, y acabo enseguida, cuando uno viene para Europa ve que nuestra fe es bastante, muy intelectual, muy aburrida en general, perdonad, poco viva, poco comprometida, y a mi juicio, poco gofosa, poco festiva. Y si a la fe no le damos marcha, no le damos alegría, ¿a qué no sirve? Y menos a la gente joven. Y luego, cito de paso, también las sectas. Las sectas que a veces te han tenido más fuerza. Ya decía el Papa Francisco, tenemos que pensar cómo muchos cristianos se van a la secta. ¿Será porque las sectas le dan lo que no encuentran en nuestras comunidades? Y a veces, tristemente, hay que decir que sí. A nivel vital, me refiero. Y las sectas no están por la transformación. Las sectas están, pues, vive Dios, aleluya. Bien, acabo con una pregunta. ¿Realmente los pobres pueden ser felices? Mira, me preguntaba también, todo esto que yo cuento que siempre ha sucedido en las escuelas. En otra escuela, ahí, la maestra decía, bueno, en vuestro país, claro, pues, comes todos los días, te lees medicina. Sí, 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 me decía, pues, seréis felices. Yo me quedé un poco así. Lo pensé, pues, no creas. Y ella dijo, pues, no lo entiendo. Esa era la respuesta. Porque, efectivamente, nuestros sondeos de felicidad, a nosotros siempre nos falta algo. Los pobres siempre tienen algo. Y tienen motivos para dar gracias. Los ricos, los que yo mejor, siempre nos falta algo y dar gracias. ¿Por qué? Si es el regalo y dicen, no, pues, si vienen los chinos, ¿qué te voy a dar? No. Bien. Sí que acabo. África tiene una cara B. La cara de la pobreza, la cara de las carencias, la cara de las enfermedades, la cara del abandono, pero tiene una cara A. La cara de la alegría, la cara de la fiesta, la cara de la esperanza, la cara del futuro, que vuelvo a insistir, pasa fundamentalmente, y esto no es demagogia ni bobadas, por la mujer. Por la mujer. Sorprende mucho, cuando vas a los poblados africanos, ver allí a los hombres, debajo de un árbol, eso sí, árbol sagrado, en la sombra, esperando que llegue la hora de la comida, para que las mujeres la tengan preparada, y esperando que llegue la noche para acostarse con algunas de las cuatro o cinco mujeres que tiene. Y la mujer ahí está, luchando. Ese es el futuro. Y acabo ya diciendo que África también está en España. Los emigrantes. Que no vienen por turismo. No, no vienen por turismo. Yo estoy grabando ahora para mi programa para Pueblo de Dios en Albacete, y he encontrado a los emigrantes por los campos como los animales, en estos días de lluvia y nieve. Escondidos, metidos debajo de un árbol, debajo de un plástico, lloviendo, mojados. Y son hermanos nuestros. África también está aquí. Y yo os pido respeto, comprensión, cercanía, porque son nuestros hermanos. Y me decía un africano, y acabo. No podemos irnos a nuestro país porque no podemos ir con las manos vacías. Porque ni nuestra familia ni África nos perdonará volvernos como unos sin nada. ¡Qué tristeza! Dejaron todo en busca de un sueño para vivir mejor, y no lo han podido realizar. Y no pueden volverse a su tierra porque volverían con las manos vacías. Bueno, una madre mauritana me decía Fíjese cómo vive mi hijo de bien en España. Había venido una patera. Y descubrí que estaba de aparcacoches en una calle. ¿Cómo vive mi hijo de bien en España? Que todos los meses nos manda 10 euros. Y nos dice que come y que no va de escudo. Tremendo. Yo cuando vengo de estos países, ¿sabéis dónde me doy cuenta que soy rico? Cuando me meto debajo de la ducha, y el agua corre y no se acaba, y además la puedo regular a la temperatura que me interesa. Y digo, Julián, eres el tío más rico del mundo y más feliz del mundo. Muchas gracias. Voy a empezar brevemente contándoos un poco qué es SED. SED es una organización no gubernamental para el desarrollo que se creó hace casi, no, hace más de 20 años, en el 92, y está vinculada a los hermanos maristas. Su objetivo es promover la solidaridad, tanto en España como en América Latina y África fundamentalmente. Y bueno, nuestra base social actualmente es de casi 350 socios, aproximadamente 2.800 colaboradores y 650 voluntarios. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues los fines principales de la ONG son la cooperación al desarrollo, incidencia, sensibilización y educación para el desarrollo, y la promoción del voluntariado. A nivel de cooperación, estamos presentes actualmente en 27 países, de los cuales 15 son de África, como podéis ver, y ahora hemos empezado en Bangladesh. Y hacemos todo tipo de proyectos y siempre tenemos en cuenta el género. Lo que hablaba Julián de la mujer, pues siempre tenemos en cuenta que en todos los proyectos que nos presentan haya una igualdad de género. Tanto en proyectos educativos, que pueden ser becas, construcción de infraestructuras, formación profesional, en proyectos sanitarios, que pueden ser de acceso al agua, de formación también, de luchar contra la malnutrición infantil o clínicas móviles, o de desarrollo productivo, que pueden ser cooperativas de mujeres, de soberanía alimentaria o microcréditos. Y también estamos presentes en ayuda de emergencia, ayuda humanitaria. Estas fotos son de Siria y de Centro África, que es donde estamos trabajando actualmente. ¿Cómo es posible que hagamos este tipo de proyectos? Pues gracias a la financiación. En el año 2012 recaudamos más o menos casi dos millones de euros, un millón ochocientos, y vienen de un 49% de fondos propios, que suelen ser socios, colaboradores, campañas colegiales, y un 49% de fondos ajenos, que pueden ser convocatorias tanto de empresas como de ayuntamientos, diputaciones y demás. Como sabéis, estamos en crisis y uno de los sectores que más han sufrido los recortes ha sido la cooperación, que en tres años habrá sufrido como más de un 70% en recortes. Entonces, eso nos lleva a las ONGs a crearnos nuevas iniciativas, como pueden ser las tarjetas solidarias para bodas, bautizos y comuniones, o por ejemplo, el libro de palabras de África, que todos los fondos recaudados van a proyectos de África. Son cuentos infantiles. La segunda patita, por así decirlo, de SED, es la educación para el desarrollo. Como bien dice esta frase, nosotros pensamos que si no hay un cambio en el norte, no hay un cambio en el sur. O sea, todo lo que os he contado antes de cooperación, no sirve de nada si no cambiamos aquí. Pues lo que decía Julia también, ¿no? Si no, nosotros no cambiamos nuestros hábitos, ya sea de consumo o de lo que sea, nunca va a haber un... O sea, si existe un sur, es porque hay un norte que se está comiendo todo lo del sur, por así decirlo. ¿Y qué hace SED para educar en la solidaridad? Pues hace campañas anuales. Estas son las unidades didácticas que hacemos todos los años. Este año es Saber es Poder, que trata sobre la educación de los niños y niñas, una educación de calidad para todos y todas. Entonces, bueno, es claro, voy muy rápido porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí que si queréis meteros en Aula SED, os lo aconsejo vosotros que seáis futuros profes, incluso si luego nos queréis escribir y decirnos qué pensáis, alguna propuesta, crítica, sugerencia, nosotros encantados. Y ahí tenéis todas las campañas desde que empezamos y también tenéis la campaña de Tus Derechos, Mis Derechos, que son cinco vídeos, uno de los cuales es el de África que os he puesto. También están los vídeos que hemos hecho con Pueblo de Dios y también está el Club de SED. El Club de SED es una campaña que empezó hace dos años y está enfocada a infantil y primaria. Son dibujos animados y también hacemos concursos, es transmitir los derechos de la infancia a los niños con dibujos animados. Aquí tenéis a Soled y Rollo, que es de solidaridad, educación y desarrollo. Hace un año creamos el Departamento de Incidencia Social con otras dos ONGs, PROIDE y PROCLADE, ya que nos parece fundamental el cambio del norte también a través de la incidencia. Entonces estamos estudiando para sacar una campaña el año que viene sobre alternativas al consumismo. Y la última y no la menos importante, el voluntariado de SED. En la actualidad tenemos unos 650 voluntarios y voluntarias. SED es lo que es por los voluntarios. Tenemos voluntarios de todo tipo en sede. Por ejemplo, con nosotros en Central vienen tres voluntarios que son jubilados, que tienen más tiempo y nos ayudan con proyectos, con correos, con todo. Luego tenemos colonias de verano también a las que acude la gente. Voluntarios también en actividades de sensibilización, de recaudación de fondos, tómbolas, bingos, todo lo que os podéis imaginar. Y luego los campos de trabajo en misión, que son campos, este año hemos mandado a 112 voluntarios a unos 12 países y ahí es donde yo os voy a dar mi experiencia. Yo este verano he estado en Kenia, en un pueblo, por así decirlo, que se llama Barpelo, para que os situéis un poco, Barpelo no llega a la carretera. Entonces, más o menos desde la ciudad más cercana, que es Nacuru, se tarda como seis horas por caminos prácticamente. A cada nada tienes que meter primera porque hay un bache, se ha llovido ya y hay veces que no puedes viajar. Entonces, es un lugar muy poco desarrollado y de difícil acceso. Allí viven los Pocot. Los Pocot es una etnia seminómada y tienen la característica de ser una sociedad patriarcal bastante machista. Entonces, antes hemos dicho, o bueno, es el nombre de las jornadas, que África es nombre de mujer. Entonces, yo ahora os voy a dar otros nombres de África, otros nombres de Kenia, otros nombres de Pocot. Os voy a contar, os voy a dar a conocer historias reales, nombres concretos, ¿no? De África es nombre de mujer, pero también... África es nombre de mujer, pero también tiene otros nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pueden llamar Misel. Misel es una niña que va a la escuela infantil de Barpelo y, bueno, antes, en Pocot, en la zona de Barpelo, no había escuelas. Cuando llegó allí la misión, tanto las hermanas como los curas espiritanos crearon diferentes escuelas. Entonces, Misel, gracias a las misiones, pues puede ejercer su derecho de educación. Entonces, seguramente, gracias al cambio que se ha ido produciendo en el poblado y en la mente también de los padres y madres que ven cada vez más necesario que los niños y, sobre todo, las niñas vayan a la escuela, acabarán en la escuela de primaria, como Janet. Janet está en séptimo. Allí la escuela de primaria son ocho años. Ella está en séptimo y tendrá como unos 15 años. En el vídeo salía que son a partir de los 12 años cuando una niña puede cambiar, ¿no? Aquí, entre los 12 y los 14, más o menos, les practican la mutilación genital femenina. Es una técnica que está prohibida en Kenia desde hace tres años, pero allí se sigue manteniendo. Entonces, las hermanas tienen un proyecto del cual les ayuda también a ello de sensibilización, para que las madres y los padres entiendan que no tienen que hacerlas la ablación para pasar a ser mujeres, que ellas ya de por sí son mujeres, ¿no? Entonces, un poco lo que decía el vídeo, que con 12 años ellos ya les ven una mujer en Pocot, cuando las mutilan, ellas ya son mujeres. Entonces, las pueden casar, normalmente reciben como un adote también, como en India, y normalmente se quedarán embarazadas pronto. Por lo tanto, dejan la escuela. Entonces, por ejemplo, en la clase de Janet, en séptimo, habrá como un 20% de chicas, pero en octavo solo hay tres niñas, de unos 20 en total. Pero hay esperanza. En sexto, por ejemplo, que fue donde yo estuve dando clases, hay más chicas que chicos. Y los cursos más pequeños que van avanzando, suele haber más o menos un porcentaje parecido entre chicas y chicos. O sea, que el cambio, poquito a poco, se va viendo. Sister Junis, que es la directora del cole, nos contaba que la peor época son las vacaciones, que tienen un mes, entonces muchas niñas vuelven a sus casas y entonces aprovechan para hacerlas la mutilación y muchas no vuelven. Pero, igual que Janet, que hace una vida normal en su colegio, pues poco a poco va viendo un cambio. Y puede llegar a la secundaria como Teresia. Teresia no está mutilada. Su madre, ahora la veremos, es Capuca. Y bueno, ella tiene las ideas muy claras. Y tiene ocho hijos y quiere que sus hijas estudien todas. De hecho, Teresia está en el último año de secundaria y quiere ir a la universidad. Y esta es su madre. Su madre es Capuca, que es la primera mujer chief, como la jefa del poblado de Barpelo. Como antes os he dicho, los pocos son una sociedad muy, muy patriarcal. Entonces, que sea la primera mujer, o sea, que Capuca sea la primera mujer jefa del poblado, es un paso increíble. No hay palabras para definir eso. Antes la mujer en público no podía hablar, no se la tenía en cuenta sus decisiones. Ahora los hombres van a tener que escucharla. De hecho, ella nos contaba que su abuela y su madre la decían que no se presentara a ese cargo, que era un cargo de hombres, que ella no podía hacer esa labor. Y de hecho nos contaba que le eran muy incómodos los pantalones, porque ella siempre llevaban faldas o llevan túnicas, entonces que le eran muy incómodos. Pero poco a poco se iba acostumbrando. Le hicimos una entrevista y ella nos contaba que sus objetivos principales eran la educación de los niños y las niñas, pero fundamentalmente de las niñas, de ir haciendo sensibilización con los padres y las madres para darles la oportunidad a las mujeres de cambiar y labrarse un futuro, y la abolición de la mutilación fémica femenina. Y no puedo acabar sin hablar de las hermanas del verbo encarnado, que es la misión con la que estuvimos nosotros. Todas ellas trabajan, muchas son profesoras en secundaria, en primaria o en infantil. Sister Yunis, por ejemplo, es la directora de primarias. Allí tienen diferentes proyectos para las niñas, hacen sensibilización también sobre sus derechos, sobre la igualdad. Por ejemplo, Sister Aiding es la coordinadora del proyecto médico de Pocot del Este, que son unas clínicas móviles, unas ambulancias que van donde no llega la sanidad. Y sobre todo en estas clínicas se atiende principalmente a mujeres, ya sean embarazadas o madres, y a niños y niñas en lo que es la vacunación. Y lo imposible, solo tarda un poco más. Yo quería dar una visión de esperanza, de que poco a poco se van haciendo cosas, y parece muy poco, pero verdaderamente, no sé, nosotros hemos visto el cambio, y en ser, la verdad, es que estamos muy contentos con que sea una mujer, la cofa del poblado, porque vemos que puede ser importante para la mujer. Y os dejo unas webs y nuestros mails, por si acaso nos queréis contactar, decir algo. Sobre todo, yo os diría que os metierais a Ulaset, que es lo más interesante, así vosotros que seréis profesores. Y nada más, muchas gracias. En el Ecuador, decía Julián, que África también está en España. Bueno, pues también España está en África. O sea, hay un país en África, los voy a mostrar, voy a mostraros un poco cómo hablan, qué hacen, qué son, y hace unos 40 años dejó de ser España. Ni siquiera era una colonia, sino que era una provincia como Sevilla, como Valencia, y ellos se consideraban españoles. Entonces, ahora, este lugar, lo veis, está ahí, hasta hace 40 años, que eran como un alcantino, un gaditano, y le llamaban la perla de África. Está ahí, es del tamaño de Galicia, pequeñísimo, y no llega al millón de habitantes. Pero todo es español, todo el derecho, la cultura, hasta las palabrotas son españolas. Bueno, nosotros, yo fui allí porque mi hermano tenía empresas allí en Guinea Ecuatorial que tuvo que cerrar, fue a Gana. Entonces, yo fui allí, conocí la situación, y siendo el año de la fe, hicimos misiones de evangelización. Entonces, hicimos misiones de evangelización, que significa ir allí, ayudar a un obispo en su misión. Y es esparcir la fe. Ahora mismo, Guinea Ecuatorial es una dictadura militar. Para llegar al sitio donde fuimos de misiones, teníamos que pasar 11 controles militares, más o menos, y llegar hasta Ebibegin, que es la frontera con, por el norte, Camerún, y al este, con Gabón. La ciudad tiene frontera con los dos. Y allí ayudar a Monseñor Juan Suen. Guinea Ecuatorial tiene dos etnias, muy parecidas a todo lo que han dicho hasta ahora. Las etnias son Fang, que también están en Camerún y en Gabón. Es un pueblo, casi, podríamos decir, es racista. Realmente es un pueblo muy unido. Y también en Guinea Ecuatorial hay otra etnia que se llaman los Bubi, y viven en la isla. Guinea Ecuatorial se compone de cuatro islas y una parte en el continente. La isla más grande, la que se llamaba Santa Isabel, ahora se llama Bioco, y la capital es Malabo. Bueno, vamos a ver rapidísimo esto. Bueno, esto es lo que os he dicho. La educación primaria es de cinco años, seguidos de cuatro años de secundaria en la primera etapa y tres años posteriores para la educación secundaria en la segunda etapa. Vamos a pasar un poco para que veáis. Esa es la proporción. Se matricula en el 83% en la primaria, pero de esa primaria solamente el 40% se matricula en secundaria. Yo os voy a poner un ejemplo, porque no tenemos mucho tiempo. Voy a poner, para que veáis cómo es el país, más o menos, os voy a poner un vídeo, que es de las misiones. Y os voy a explicar, con esto os voy a explicar, por qué fuimos a evangelizar. Podríamos haber ido también al voluntariado. Cuando fui a Guinea Ecuatorial encontramos algo precioso, que es la labor que han hecho todos los misioneros. Los hermanos maristas estuvieron en Guinea Ecuatorial muchos años, hicieron una labor de educación impresionante. También los claretianos, los lasallistas, los salesianos. Y un obispo claretiano tuvo la gran idea de fundar una congregación de monjas autóctonas, las misioneras de María Inmaculada. ¿Y qué pasó? Que llegó un dictador llamado Macías y decidió que fuera todos los extranjeros. La evangelización empezó hace 150 años, como decir, ante ayer. Y cuando se fueron estos misioneros, se fueron todos los educadores, prácticamente. Fue un desastre para el país. Y estas monjas autóctonas se quedaron en todos los colegios que habían abandonado, se quedaron cuidando la obra que no se perdiera. Después, cuando ya pudieron volver otra vez los misioneros, volvió la mayoría. Y digamos que hay mucho por hacer. Pero tú ves, la experiencia que yo quise que tuvieran los misioneros, que fueron 23 jóvenes, pero de aquí de la universidad fueron dos, a lo mejor los conocéis. Uno se llama Fernando Alonso, que estudia medicina, que será el médico más rápido del planeta, Y otra se llama Bárbara Barón, que dirige el periódico de Mirada 21. Y estudia periodismo, esa es una carrera. Entonces, les podéis preguntar a ellos un poco la experiencia. Pero la experiencia que yo quisiera que tuvieran ellos es de la experiencia de iglesia. Porque tú ves ahí a la iglesia preocupada por la vida total. Entonces, por los nacimientos, preocupada por la educación, preocupada por la alimentación, todo lo que te da plenitud de vida, eso lo lleva a la iglesia, realmente. Y es prácticamente de las poquísimas instituciones que gozan de total confianza por parte de la gente. Entonces, nosotros queríamos ayudar. A ver, ¿alguno conoce el caso de Milagrosa? No, vale. Pues entonces voy a aprovechar para ponerlo, y con eso terminamos. Porque es un ejemplo de lo que se ha estado diciendo sobre la mujer. Aquí van a aparecer dos mujeres. Bueno, varias. Estábamos haciendo unas visitas a unas casas, entré en una casa, encontré una niña paralítica. Entonces, pero muy solar, muy alegre, sencilla, tiene 13 años. Y entonces esta niña, resulta que a esta niña la abortó su madre. Pero la abortó cuando tenía cuatro meses, 21 días. Entonces, si algo, es imposible que sobreviva, prácticamente, porque no están formados los pulmones. Nosotros pensamos, pues no, se equivocaron a hacer las cuentas. Pero no. Nació, lo que pasó es que salió toda la placenta y atendieron a la madre en la cabaña donde estaban, en el ibillín. Y a ella, pues la iban a enterrar, pero estaba lloviendo. Así que, no podían hacer el hoyo. La pusieron en una bolsa de basura y la dejaron en la habitación de al lado. Entonces, al día siguiente, cuando fueron a enterrarla, se movió. Pensaron que había entrado un ratón. Entonces, abrieron la bolsa de basura y no había ratón. Abrieron la placenta y estaba la niña, pero sin ojos, sin boca y sin orejas. Lo van a contar ellos. Entonces, la abuela, que esto es el ejemplo de una mujer africana, la abuela joven, tiene 52 años, puso alrededor botellas de cristal con agua caliente y la niña se empezó a desarrollar delante de ellos. Y ahora, 13 años, está desarrollada, desayaron la boca, los ojos, las orejas, lo cuentan ellos. Y, lo único que no tiene forma, nació con las piernas pegadas, con una operación, le separaron las piernas y no tiene las articulaciones de los tobillos. Estamos viendo si la podemos traer a España. Probablemente sí. Pero cuando nosotros llegamos, le estaban haciendo la cura tradicional, que es con un cuerno de cabra, se lo frotan por la pierna. hasta que la niña lloraba de dolor y después del cuerno de cabra, sacaban un hollín que se tenía que comer. Esto era uno, un mustafá, un camerunés, que venía para curarla. Y así llevaba años. Obviamente, no se cura. Y tú puedes ir a las curanderías, donde se nota el influjo de las religiones que prescinden de la razón, animistas, y entonces, claro, para curarte te clavan colmillos de serpiente. Muchos tienen cicatrices en la piel o en la cara y esperan curarte con eso. Bueno, habría muchas cosas que comentar, pero lo dejamos aquí porque ya nos hemos pasado el tiempo y gracias por vuestra atención. Gracias.